Hola, en este vídeo vamos a seguir hablando acerca de los atributos en las propiedades, perdón, en CSHAR 2005, la versión de CSHAR 2.0. Bien, en el anterior vídeo vimos que dependiendo de donde hiciéramos uso en la asignación del atributo, pues se llamaba el método geto o el método seto el mismo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer que un atributo sea de solo lectura o sea únicamente de solo escritura. Bien, esto es una tarea sencilla, si yo por ejemplo quisiera que este atributo solo fuera de solo lectura, pues únicamente implementando el método get, esto me iría a día. Bien, vamos a bajar esta parte, en este caso queda el atributo sobre lectura y fijaros que aquí, que estoy asignando un valor al atributo, es decir, tengo el atributo en la izquierda, estoy llamando al método set, pues me dice que no se puede porque es de sobre lectura y esto está provocando un error de combinación. Bien, de la igual forma, si solo quisiera un atributo en el que únicamente, una propiedad, perdón, en la que únicamente pudiera escribir un valor, pero no leerlo, simplemente implementando únicamente el método set, pues ya tendría esa propiedad deseada, ¿de acuerdo? Esto lo compilamos, esto debería ir bien, sin embargo, si por ejemplo aquí asignáramos esto a OVJ, a mi primera clase, la propiedad nombre, pues fijaros que esto nos debería dar un error de compilación, ¿de acuerdo? Dice que carece de escritor get, de acceso get y por lo tanto, esta propiedad solo es de escritura y no se podría leer su valor. Bien, otra cosa que podemos hacer cuando implementemos propiedades es agregarles identificadores de ámbito a las mismas. Es decir, yo puedo querer que esta propiedad sea de solo pública, digamos, para la clase, pero que por ejemplo el método set, pues que sea privado. ¿De acuerdo? Esto lo podría hacer simplemente agregando el identificador de ámbito private. Fijaros que si yo, por ejemplo, ahora hiciera la misma tarea que antes, y esto lo compilo, ¿de acuerdo? Me dice que no se puede utilizar el método set de esta propiedad porque el escritor de acceso es inaccesible. ¿De acuerdo? Lo mismo podría haber hecho para el método get, y tendría, pues, básicamente el mismo resultado. Si yo aquí pongo private, luego compilar, pues, fijaros que me da otro error porque el método get no es accesible ya que hemos puesto este identificador como private. ¿De acuerdo? Por defecto son públicos, entonces, si queremos, los dejamos tenemos. Y lo que vamos a hablar seguidamente es acerca de una propiedad especial que tenemos en 2005. Vamos a bajar esta línea, compilamos para que ya no nos arque este mensaje de error, y la propiedad especial de la que hablaba antes se conoce como un indexador. Es decir, yo podría aquí definir un indexador de la siguiente forma. Vamos a hacer que devuelva un string, y para definir un indexador para la clase, lo que hago es agregar la palabra reservada this, es decir, el objeto en sí mismo, a la cual le puedo pasar un parámetro de tipo integer, que vamos a llamar index, y también implementa los métodos get y set. ¿De acuerdo? Los indexadores son muy útiles cuando, dentro de una propia clase, lo que tenemos es una colección de elementos a la que deseamos acceder por su índice de una forma rápida. Para poner un ejemplo, imaginaos que yo tengo aquí, por ejemplo, una colección de cadenas de texto. ¿De acuerdo? Y le voy a agregar, le voy a inicializar, por ejemplo, con los siguientes datos, una jlarcom y guillermo. ¿De acuerdo? Imaginaos que en esta clase, pues yo desearía acceder a esta colección, especificando su índice, pues de una manera rápida, pero aquí me falta un punto y coma. Entonces, yo lo que aquí sería, en método get, es decir, devolver el valor, función de ese índice, yo podría hacer index, aquí en un return, ¿de acuerdo? Y para especificar el valor, lo que hacemos entonces, es básicamente lo mismo que teníamos en propiedades. ¿De acuerdo? Esto es un tipo, repito, de propiedad especial, que se le suele llamar, o se le conoce como un indexador, un indizador, de una clase, y repito, que sirve para acceder, pues, a una clase, a una colección de una clase, de una forma, pues, realmente sencilla, y que nos va a ser de utilidad, cuando, nuestra clase implemente algún tipo de colección dentro de ella. En los siguientes vídeos, pues, veremos más acerca de, los indicadores de ámbito, tanto para las propiedades, como para, los miembros de una clase, como podría ser, en este caso, la colección, que fijaros, aquí te estoy diciendo que es privada, con lo cual, si yo tengo la instancia de esta clase, pues, fijaros que no tengo, pues, acceso, a la colección cadenas, sin embargo, si tengo acceso, al, indexador, al indexador, de la clase, ¿de acuerdo? fijaros que es, está vendada por this, y simplemente, con poner un corchete a la clase, y pasándole el índice, pues, ya tendría el valor, que, entonces, en este caso, me corresponde, ¿de acuerdo?